reporte cien. Esta tarde de jueves a las siete en el callejón Velasco se presenta el libro de La Habana a Camagüey de Arturo Soto Munguía presentan Miguel Ángel Avilés, Silvia Arbizu, Modera Carlos Sánchez, se trata de la tercera edición de este libro de Arturo Soto, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Arturo, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carlos, ¿Qué tal? Gracias por tomar esta llamada, Arturo. Este libro, ¿En qué contexto, en qué año se escribió? A ver, el, bueno, el, el libro tiene un origen, un tanto curioso, porque surge de un viaje que hice a a Cuba, a un evento social, este, y un primer encuentro o desencuentro, digamos, con la realidad cubana, ¿No? Sí. ¿A qué me refiero? Me refiero que cuando yo salí a Cuba, en este viaje, pues muchos de mis amigos que me conocen de hace tiempo de mi paso por el activismo universitario y este tipo de cosas, pues decían, el Chapo va a Cuba a sumer un mole, ¿No? Allá con los comunistas y demás, este, en realidad yo no iba con una intención de, de, digamos, de de analizar el sistema político cubano o algo así, este, pero tuve ese primer desencuentro en el aeropuerto porque no me dejaron pasar, es decir, para llegar, para llegar a Cuba, si tú eres periodista, tienes que acreditarte como tal, y yo no lo hice porque no iba a reportear, no, se me hizo fácil, no lo fue, finalmente me dejaron pasar, ¿No? Con una advertencia, ¿No? De que me amarrara una mano en la pierna, eh, para que no atribuiera. Bueno, pasé, eh, en esos días cayó enfermo Fidel Castro. Sí. Justamente en esos días, entonces, se detuvieron muchas actividades en la isla, incluyendo el evento en que yo iba. Entonces me dediqué a vacacionar en mi estancia en la Habana, y a interactuar con mucha gente ahí, ¿No? Entonces de ahí, eh, se me ocurrió una idea, y junto con Carlos Sánchez, que más bien fue el que me empujó a hacer esto, de elaborar algunas crónicas, y publicar un pequeño libro, eh, casi, casi como de consumo familiar el libro, no son pequeñas crónicas de vida cotidiana en Cuba, este, y lo publicamos, y lo repartimos hasta así como entre amigos y familia, no, nada, nada, no tenía más pretensiones que eso, pero al Carlos Sánchez se le ocurrió que podíamos presentarlo en la Habana. Sí. Y entonces hicimos algunos contactos por allá, nos aceptaron, eh, ir a presentarnos, incluso nos nos aceptaron que ellos iban a organizar la presentación allá. Eh, y pues, muy yo, muy contento, iba como el jibarito para la, para la Habana, eh, y cuando llego al aeropuerto, eh, el libro fue decomitado, ¿No? Por las autoridades aduanales, 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 lo catalogaron como literatura contrarrevolucionaria, y Carlos cree que ser contrarrevolucionario en Cuba, no sé, no es algo que se le desee a nadie, ¿No? Y bueno, pues ahí, de ahí hubo una serie de aventuras, eh, regresé a México, incorporé las crónicas del decomiso, todo lo que hubo en torno al decomiso de este libro allá en Cuba, las incorporé a manera de crónicas, y y publicamos una nueva edición, que es la que estoy reeditando ahora, ese es la grande rasgo del origen. Sí, Arturo, eh, ¿Por qué fue declarada tu obra contrarrevolucionaria? Eso es algo que yo no me explico todavía, Carlos, porque, eh, incluso cuando lo detuvieron, cuando me detuvieron en el aeropuerto, en una de las crónicas, yo puse un epígrate de José Martín, donde se lo dedicado, o parece dedicado a Fidel Velázquez, a Fidel Velázquez, a Fidel Castro, donde es, es una obra a Fidel Castro, pero, entonces, cuando los aduanales leen eso, en una primera instancia, cuando hablan el libro, dicen, oye, qué bonito está esto, y digan, no, yo dije, pues ya la hice, este, pero luego leyeron alguna otra cosa más, eh, que no les pareció, eh, yo me imagino que algunos testimonios que hubo de gente que yo entrevisté, con la que interactuó en Cuba, y gente que obviamente, eh, no hablo bien del régimen, ¿Verdad? Sí. Entonces leyeron eso, y pues no pasó. Sí, ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Te regresan? ¿No te permitieron la entrada a Cuba? ¿Perdón? ¿No te permitieron la entrada a Cuba a presentar el libro? No, sí me permitieron entrar. Sí. Este, pero yo más bien creo que me permitieron entrar, como, así como para ponerme de cola, como se dice coloquialmente. Sí. Y ver con quién iba a reunirme, a quién iba a visitar, y ese tipo de cosas, porque yo ya tenía los contactos, como te digo, hechos allá en la biblioteca villena, en La Habana. Eh, incluso ya tenía gente que me iba a presentar el libro allá, ¿No? Entonces cuando yo voy y lo busco, ellos ya me dicen, ya está elaborado el cartel, ya está listo el evento, eh, ya tenemos todo para la presentación. Y yo les digo, no va a haber presentación. ¿Por qué? Bueno, pues porque decomisaron el libro. Entonces ya me piden cuentas, me piden que les explique, y se transforman totalmente, ¿No? Se les cae la cara, eh, me, me, total, se me vuelven ojos de hormiga, no los volví a ver, a la muchacha de la biblioteca con la que yo había tenido un contacto durante meses, eh, cuando fui a buscarla el día siguiente, me dijeron, se fue de vacaciones, ya no trabaja aquí, eh, y demás, el muchacho que me iba a presentar el libro, me dio un domicilio falso, y ya no lo volví a encontrar, y, sí, se me perdieron, pues. Entonces, por lo mismo, ¿No? Por lo mismo, porque si a ti te ven con alguien que esté catalogado como CR, como contra revolucionario, bueno, pues estás, eh, proscrito, ¿No? Sí. Eh, ¿De qué año estamos hablando? ¿En qué año fue esto, Arturo? Eh, ¿En qué año? Sí, ¿En qué año fue que te declararon un contrarrevolucionario en Cuba? Fue, eh, en el dos mil ocho. Dos mil ocho. Dos mil ocho. Sí, como te digo, fue, fue el año, fue el año que cayó enfermo Fidel, ya se levantó, pero solamente para durar otro tanto tiempo en el hospital. Sí. ¿Has vuelto a Cuba después de ese dos mil ocho? No, después de la segunda no, Carlos, porque cuando yo salí la segunda vez de Cuba, a mí me dieron una carta advertencia, se le llaman, es un documento donde me, eh, me advertían, vaya la redundancia, que si yo volvía, que si yo volvía a intentar introducir literatura contrarrevolucionaria a la isla, pues podía ser encarcelado, ¿No? Sí. Entonces, obviamente, he evitado ir, no porque no me dejen entrar, me pueden dejar entrar, eh, pero me temo que a lo mejor no me dejen salir, ¿Ves? Sí. Eh, ¿Qué relato crees que es el que provocó al régimen cubano que te declaran contrarrevolucionario? Bueno, hay, hay una entrevista con un, con un, con un señor ahí que nos encontramos en una playa, en playa del este, un señor muy pobre, pulidor de pisos, eh, donde pues empieza platicando las cosas de vida, de tu vida cotidiana ahí en Cuba, pero termina vociferando contra el régimen, pues quejándose de la falta de libertades, de que él no puede viajar, de que quisiera irse con un hermano que tiene en Miami, casi toda la gente en Cuba tiene un hermano o una hermana en Miami, y, eh, yo digo que puede ser eso, puede ser otra, otra, una crónica que viene de un viaje que hice en el medio de transporte principal de Cuba, que te, le, le llaman camellos. Sí. Que son como unos furgones así muy grandes, este, y, y donde viaja la gente muy, muy aglomerada, entonces hay una serie de cosas ahí que suceden en el viaje con algunos personajes, este, yo llevaba un periódico, eh, en la bolsa, en la bolsa del pantalón, este, para leerlo, obviamente, pero sucedió un incidente ahí dentro de el camión y terminé con los zapatos salpicados de algo, este, ahí no muy agradable, entonces no tenía con qué limpiarlo cuando me bajé del camión, del camello, y lo primero que se me ocurrió fue limpiarme con el periódico, y el periódico es el Granma, y era el Granma precisamente un acuerdo donde en la portada venía Fidel en la cama del hospital, recibiendo la visita de Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, entonces esa era una foto, era la foto principal del periódico, y, pues, yo no, 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 en este momento no consideré que eso pudiera tener alguna carga política significativa, sin embargo, yo creo que si leyeron ese pasaje, este, pues, limpiarse de los zapatos con la imagen de Fidel Castro en Cuba, pues me imagino que eso es un actor contrarrevolucionario, ¿verdad? Sí, 14 años después, 14 años después, han pasado de 2008 al 2023, son 15 años después, Arturo Soto, ¿ha cambiado algo en Cuba? Bueno, todo cambia, ¿no? Hay pequeños cambios, me parece, en lo esencial, el régimen no ha cambiado, si uno sigue los acontecimientos en Cuba, sabe que en los últimos años ha habido movilizaciones, ha habido algunas protestas, ha habido represión, ha habido encarcelamientos, este, claro, el régimen tiene su justificación para eso, y a mí me lo dijeron, ¿no? Ellos están, así le llamó, así le llamó el agente aduanal que me interrogó a mí, este, cuando dice, discúlpenos, es que nosotros estamos en un estado de guerra permanente, pues no, y se refieren a la lucha ideológica, política, comercial, y todo lo demás que tienen con Estados Unidos, entonces ellos dicen, nosotros no podemos permitir que vengan aquí periodistas, para que después vayan a sus países y escriban cosas malas de Cuba, entonces, este, el asunto es que, según mis cálculos, yo no escribí nada malo de Cuba en el sentido político, propiamente, pues, aunque, bueno, si tú consideras los testimonios de algún ciudadano como contrarrevolucionario, bueno, pues, ya es otro boleto, ¿verdad? Sí. Hoy a las siete de la tarde, en el Callejón Velasco, la presentación del libro de La Habana a Camagüey, de Arturo Sotomuguiar. Arturo, muchas gracias, éxito en la presentación esta tarde, y saludos a Silvia, a Miguel Ángel y a Carlos, por supuesto. No, muchísimas gracias a ti, Carlos, es un verdadero honor que me abraza el micrófono de ahí, y bueno, los esperamos allá en el Callejón Velasco, así es, va a ser bueno. Ahí estaremos, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Que te vaya muy bien. Reporte 100 Siempre, 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 siempre.